Pero bueno, eso te digo que uno lo analiza posteriormente cuando estás metido, o sea, cuando tú eres un niño y ese es tu familia, no estás analizando si eres privilegiado porque estás en un ambiente donde realmente la mesa, los sitios de reunión tenían que ver con lo que estaba pasando en el mundo cultural. Porque realmente te es natural, no estás dando de vueltas ni analizando en qué tipo de familia o casa creciste. Es así y punto. Hoy en día, claro, han pasado tantos años y cuando amigos del colegio o personas que nos frecuentaban en ese momento te cuentan su asombro por los temas de la mesa o que nosotros desde pequeños leíamos.